¿Qué es más fácil? ¿Que los González se vuelvan Maldini? ¡Vaya, muchachos! ¡Por favor, no nos vote! ¡Le prometo que ahorita voy a desatorar el water! Sí, sí, sí. ¿O que una Maldini se vuelva González? Desde este miércoles después de E.G. Prepárense para el esperado regreso de la teleserie más exitosa en la historia de la televisión peruana. ¡My God! ¡Por el amor de Dios, toda la casa huele a Montlongo! ¡Al fondo hay sitio en América!